Crack, si quieres ganar diamantes como yo, te recomiendo esta página que te dejo en la descripción para que sigas sus consejos de cómo ganar diamantes y el pastelite de manera fácil y sencilla. Es así como yo obtengo mis diamantes. Y estamos de vuelta con un nuevo video más de Free Fire. Bienvenidos muchachos, bienvenidos. Hoy les vengo a mostrar los atributos oficiales de las famas Viuda Negra. Que bueno, hoy llegaron en este evento muchachos, como pueden estar viendo ya están activas en este evento. De esta forma estaría funcionando el evento seleccionando los premios de cada columna. Desde luego solamente vamos a poder obtener unas famas y un premio adicional de todas las columnas que vayas seleccionando. Así que muchachos, pues bueno, muchos están diciendo que pues por ahí en redes sociales que no saben cuál es la mejor famas. Y bueno, pues ahorita yo les voy a mostrar los atributos para que ustedes que estén interesados en esta, pues esté en este evento para poder reclamar las famas. Pues bueno, ahorita vamos a mostrar. Así que pues sin nada más que decir, comenzamos. Bueno muchachos, la primera famas es esta moradita que están viendo aquí muchachos. Y bueno, estaría muy cool y bueno, la mejor hasta ahorita es la... Y bueno, los atributos que tiene esta morada muchachos es que tiene puntería y al parecer le bajaron el rango. Entonces, esta famas, lo que es esta morada, pues vendría siendo que tendría dos de precisión. Así que pues está muy cool. Así que pues ahora pasamos a la siguiente que es esta azul que están viendo por aquí. Bueno muchachos, esta azul que está por aquí va a tener dos de rango. Es una famas muy buena y pues bueno, va a tener de atributos dos de rango y uno menos de velocidad de recarga. Seguimos con la otra famas que es esta entre morada y azul marina. Pues bueno, vamos a tener los siguientes atributos. Vamos a tener uno de daño y uno de velocidad de disparo. Y menos uno de munición. Estos son los atributos de esta famas. Y ahora vamos con la mejor famas que vendría siendo la amarilla. Como lo pueden ver, vamos a tener uno de daño y uno de precisión y uno de velocidad de recarga. Estos son los atributos de todas estas famas, muchachos. Ya saben, pues para que estén más que enterados cuál es la mejor famas que se van a sacar, cuál les conviene. A algunos les interesará más la precisión en las famas, otros el daño y la precisión. Y otros pues les puede encantar las demás. Así que, pues tú dime por cuál te vas. Así que pues nada muchachos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribanse al canal, activen la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!